Hola como están todos, espero que estén super bien, sean todos bienvenidos a un nuevo video para mi canal Gracias por haber entrado en este video Hoy te voy a enseñar como tu puedes activar los emojis ocultos que tiene la aplicación de Whatsapp Probablemente todavía no los conozca, así que acompáñame hasta el final de este video Como todos saben ya cuando nosotros enviamos un corazón se hace bien grande Es decir que si tu le envías un corazón a tu pareja directamente como puedes ver sale de un tamaño bastante grande Y también con animación, para que tu puedas enviar un corazón de ese color y claro del tamaño normal de la aplicación Claro es decir de los emojis normales vas a hacer lo siguiente Este truco probablemente tu todavía no lo conozcas, vas a colocar lo que es asterisco Luego colocas el corazón que quieras enviar y luego colocas nuevamente lo que es asterisco Como puedes ver y solo lo vamos a enviar Y como puedes ver vamos a poder enviar directamente un corazón en el tamaño normal Es decir que en el tamaño de cualquier emoji un poco más pequeño Es decir que este truco está bastante increíble y también lo puedes usar y hacer con cualquier corazón Este corazón por ejemplo no se hace grande, ese es el tamaño promedio de cualquier emoji Pero si nosotros queremos enviar un mini emoji vamos a hacer lo siguiente Vamos a colocar nuevamente otra vez lo que es asterisco Colocamos el corazón y luego colocamos nuevamente lo que es el asterisco Y lo enviamos y como puedes ver este truco está bastante increíble Y probablemente estos emojis ocultos todavía no lo conozcas tú Así que si te ha gustado este video regálame un like Y yo te lo voy a agradecer muchísimo si lo compartí con todos tus amigos Si te ha gustado este video no olvides regalarme un like Que te lo voy a agradecer muchísimo Comparte este video con todos tus amigos Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal!